Veamos ahora que es una matriz nula o una matriz cero Una matriz nula es la que tiene todos sus elementos nulos Es decir, todos los elementos IJ son cero para todos los valores de IJ Todas las filas, todas las columnas de las matrices van a ser cero Entonces cuando tú veas un cero, es una matriz nula Todo cero, fíjate, todo es nulo En forma general lo escribí de esta manera Todos sus elementos son cero Entonces es una matriz nula así de sencilla No te olvides de suscribirte a mi canal Y comparte con tus amigos y compañeros que lo necesiten